Knock, knock, knock. Yeah, knock, knock, knock. Knock, 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 knock. Knock, knock, MyMaiCity. MyMaiCity, la ciudad donde tú lo decides todo. Muy buenas, amigos de MyMaiCity. Qué buen día hace hoy en la ciudad en la que tú lo decides todo, ¿verdad? Y parece que por una vez está todo tranquilito, ¿no? Qué gustito poder escuchar el batir de las olas y el ruido de los pajaritos. Ay, ya sabía yo. Allá vamos otra vez. A ver qué pasa hoy. En el fondo me divierto un montón. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pica, pica! Kimmy, Kimmy, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hola, mis manoplas! ¡Ay, ay, muy bien! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y tú? ¡Qué educada eres, Kimmy! Pero está claro que te pasa algo. Ya, es que educación ante todo. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero, ¿qué te duele? ¿Te puedo ayudar? ¡No me duele! ¡Me pica! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿El qué te pica? ¡El pelo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me voy a mi casa a lavarme! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que te vaya bien! ¡Ay! ¡Perdón, mis manoplas! ¡Adiós! ¡Que tengas muy buen día! ¡Encantada de verte! ¡Ay, ay, 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 ay! Es muy educada, sí. ¿Qué le habrá pasado? Vamos a caminar un poco más por las avenidas, a ver si lo descubrimos. Pero bueno, ¿cómo se atreve? Y encima me dice que soy muy buen chico. ¡Hola, Tim! ¡Y me revuelve el pelo! ¡Habrás he visto! ¡Tim! ¡Ah! ¡Ay, mis manoplas! ¡Vaya susto! Pareces muy alterado. No es para menos. Mira lo que llevo puesto. Ya veo, ya. Me voy. A ver si consigo quitármelo. Tranquilo, Tim. Yo lo arreglo. ¡Ah! Ya voy viendo lo que pasa. ¡La peluquería! Si habéis visto nuestros vídeos, sabréis que un día decidimos que las tiendas de las avenidas las llevarán todos los habitantes de MyMyCity con un sistema de turnos. ¡Ay! ¡Hola, Tania! ¡Ay! Guido, Pupi, ¿qué le pasa? No lo sé. Nunca me entero de nada. Yo te diré lo que pasa. Trabaja demasiado y eso tiene consecuencias. ¡Ay! Tania, ¿estás tan cansada que has convertido la peluquería de personas en una peluquería de mascotas sin darte cuenta? Sí, y la gente ha salido enfadadísima. Vamos, como si según una mascota fuera algo malo. Había gente gritando. Es que me paso el día siendo veterinaria y llevo muchos días liada y... vamos, que he liado parda. Mis manoplas, ¿podemos cambiar el sistema de turnos? Pues claro, el sistema era solo de prueba. En MyMyCity podemos cambiarlo todo. ¿Qué? ¿Yo puedo ayudar? ¡Uy! ¡Un vecino nuevo! ¡Hola! Soy Fendi, un amigo de Calima que se acaba de mudar a MyMyCity. La peluquería es mi pasión y me podría hacer cargo el tiempo que necesites. ¡Ya me caes genial! ¿Yo puedo ayudar también? ¡Ostras! ¡Otra vecina nueva! ¡Hola! Soy Vilma, amiga de Petunia. Voy a abrir una tienda de productos naturales. Si lo necesitas, te traigo unas infusiones con miel natural para que te recuperes, vecina. Pero, ¿cuánta gente nueva? ¡Quiero miel! ¡Guau, chicos! ¡Qué suerte he tenido! Hoy se está mudando mucha gente a MyMyCity. ¡Sí! Esto va a estar muy divertido. Es genial. La ciudad no para de crecer. Ahora sí que podemos hacer un sistema de turnos más fácil. Mis manoplas, yo creo que le cedo mi puesto en la peluquería a Fendi. ¡Para siempre! ¿También para los animales? ¡Uy, sí, por favor! Me encantan los animales. Me encantaría lavarle el pelo a ese gatito azul tan precioso. ¡Ya me cae bien! ¿Y a mí? ¿Quieres que te traiga mascarillas naturales hechas con miel y aloe vera? Esta ciudad es maravillosa. Mis manoplas, todo esto está muy bien. Estoy muy contenta. Me alegro, Tania. Pero me encantaría irme a casa a dormir. No te preocupes, Tania. Yo te llevo. ¡Sí, guapa! Vilma, yo nos encargamos de todo. Y cuando vuelvas por las avenidas, te regalo cositas. Y yo te arreglo el pelo gratis. Y a mí, hecho. Pues nada, chicos. Ya veis, la ciudad no para de crecer. Y los problemas parece que se solucionan solos. Vilma, Fendi, bienvenidos. Muchas gracias y nos vemos prontito. Seguro, guapa. ¡Te regalo miel! Mis manoplas. ¿Sí? Vámonos ya, que me duermo. Uy, perdón. Adiós, chicos. Hasta el próximo vídeo. Adiós.